Hola, hola, hablemos ahora de la entrada al colegio que se viene en estos días para nuestros niños. Lo más importante para que el sistema inmunológico de un niño esté bien, tenemos que empezar a tratar es su intestino. Intestino y pulmón van unidos, van trabajando de la mano toda la vida, desde que uno se desarrolla en el útero de la mamá. Tan importante es intestino que el 70% del sistema de defensa están ahí. Entonces, si nosotros le damos una mala alimentación a nuestros hijos, muy probablemente se va a inflamar la vía respiratoria y es un niño que va a hacer mucho más fácil grimas. Por eso es importante que manejen muy bien la alimentación. Recomendación, dulce. El dulce es un inflamador de la vía intestinal terrible y de la vía respiratoria y de piel. Regulenlo. Manejen muy bien los alimentos que reciben, productos procesados, manejados, hechos industrialmente, con ques, galletas, todas estas cosas tienen siempre demasiado azúcar. Los yogurts, ojalá sea yogur natural sin ningún tipo de azúcar, sin ningún tipo de colorante. Y ojo, no debe ser un alimento para todos los días. Yo sé que siempre nos han enseñado que los lácteos tienen que ser todos los días en la alimentación, pero un niño con un intestino inflamado se convierte en un problema. Una vez que él se recupere, sí, puede ser virus. Pero entonces, alimentación retomando es lo más importante. Si tienen una alimentación sana, con frutas, con verduras, agua, nada de productos procesados, nada de jugos de caja, cereales de estos redulces, con colorantes, ponquets, galletas, nada de embutidos, no usar microondas, de eso podremos hablarlo después, no usar microondas, van a tener un niño con el intestino sano. Eso le va a permitir que cuando entre a colegio, tenga un sistema inmune mucho más fuerte, porque no hay inflamación y no tienen que trabajar en recuperar ese proceso de inflamación que se presenta en el intestino. Al estar así, con un ambiente también tranquilo, que ellos se encuentren contentos en su colegio, que vayan alegres al colegio, nos va a asegurar un sistema inmune activo y muy poco probable que haga gripas fuertes, puede que sí las haga, pero que no haya problemas.